Vivimos en un mundo donde la tecnología y la comunicación se complementan y comparten una característica representativa, la fugacidad. Todo esto situado en una nube de contenido y audiencia con información que pone en evidencia la necesidad de navegar seguros. Dentro de esta seguridad se encuentran las contraseñas, lo cual suele ser una herramienta positiva y estratégica, pero ¿sabemos utilizarlas correctamente? Las contraseñas son secuencias de caracteres compuestos por números letras o signos que metafóricamente actúa como llave, la cual debemos mantener en secreto. Son necesarias para mostrar nuestra identidad ante un sistema informático como correos electrónicos o redes sociales. Son imprescindibles y a la vez difíciles de recordar y tediosas de administrar, pero mantienen nuestra seguridad en línea ante la frecuencia de los ciberrobos. Por eso se destaca la importancia de establecer passwords seguras y robustas para bloquear así a los que intenten entrar a nuestras cuentas. Según datos del UNICEF, la juventud es la mayor impulsora de la conectividad a nivel mundial. Un 75% de los jóvenes de entre 15 y 24 años tenían conexión a internet en 2022 en comparación con el 65% del resto de la población mundial. Con estas estadísticas, el peligro de hackeo se multiplicó por la razón de que los usuarios repiten sus contraseñas en todas sus cuentas, haciendo sus cuentas más vulnerables. Dejar atrás el uso de las contraseñas llevará un tiempo, pero un futuro sin contraseñas es posible en este momento gracias a las claves de acceso respaldadas con criptografía de la clave pública, las cuales son más seguras ya que funcionan como una contraseña de mil letras almacenadas en un hardware seguro, siendo sencillas, cómodas, que funcionan con un sistema biométrico como el reconocimiento facial y la huella dactilar, dando así como resultado un avance progresivo más simplificado pero no inmediato.